Mira, yo siempre he tenido un contraste con lo que es el deporte dominicano y lo que podría ser el deporte real. El deporte dominicano ha tenido muchas deficiencias porque no contamos en el Estado con una política deportiva definida. El señor presidente que se ha caracterizado por ser un hombre mentiroso y falso, donde realmente podríamos esperar algo de mejor hombre del Estado, que es el presidente, pero viendo las tantas cosas que están pasando en este país, el deporte no creo que sea beneficiado en este momento. Ojalá que pudiera pronunciarse porque realmente hoy la juventud está descarriada y él tiene que aplicar lo que llama un aliciento para la juventud y que más que el deporte como instrumento de penetración para que esa juventud se irrume por mejor el sendero. Ojalá el presidente de la República aplique lo que debe aplicar, deporte para la juventud y para el pueblo.